Buenas tardes, qué pena, le podría preguntar algo Hola, sí ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No ¿No te gustaría ser mi novia? No ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, no eres mi tipo Ah, no eres de tu gusto No ¿Muy maluquito o qué? No, suavecito Suavecito, suavecito ¿Comprometida o qué? No, soltera Ah, soltera, todita para mí No Es que me gustaste, no sé, podríamos dar una oportunidad No ¿Última palabra? Última palabra Ah, bueno, mira, qué lástima, se ganaba este dulce Si usted me hubiera dicho que yo hubiera ganado el iPhone No, venga, venga, bobadita ¿Cómo así, cómo así, qué bobaditas? Bobadita Podemos cambiarlas Volver desde cero Ah, volver desde cero Sí, otra vez O sea, ¿cuál es su respuesta? Que sí, claro Ah, que sí Sí te gustaría ver mi novia Claro ¿Pero qué tengo que ver tu opinión? Pues, un iPhone Ah, el iPhone Claro Bueno, me dice, pues que no le da tu gusto Pero el iPhone cambia las cosas Ah, el iPhone cambia las cosas Claro Pero qué tengo que ver tu opinión No sé, el iPhone, no sé Yo no... Los dos Los dos, los dos Ya te va más bonito Ah, qué linda, mi amor Pero no sé, ¿qué podríamos hacer tú y yo? Amiguitos Con derecho y todo Ah, no, mi amor Pero la verdad no se puede Ay, ¿por qué? Pues como usted me dijo que no Y que pues, que no dé su gusto Tal vez para la próxima, ¿vale? Bueno, está bien Tenga su gusto y que está un buen hermoso día Gracias Cuídese, muchas gracias a usted Que te va muy bien, chao Amiga, buenas tardes Qué pena le podría hacer una preguntita Claro, sí, dime ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No ¿No? ¿Por qué, por qué? No, pues allá te viste Ah, pues que no sé Es que me gustaste No, aparte tengo no Ah, eso es comprometida Claro, sí Pero no me hagas para tu corazón No sé, tú y yo No, ahorita no Él no se va a dar cuenta, no sé ¿Secreto? Secreto, secreto No, igual no Para nada, o sea, última palabra ¿Segura? Última última Ah, bueno, qué lástima Mira, te ganaste este dulce No, pero vení Si usted fuera dicho que sí Vuela ganaba el iPhone Hablemoslo otra vez ¿Cómo así, cómo así? No, pues Algo pueden hacer Como intentar O sea, algo pueden hacer Entre tú y yo Sí, claro ¿Sabes cuál es su respuesta? Sí ¿Que sí? Sí, ya ¿Sí te gustaría ser mi novia? Me encantaría ¿Te encantaría? Me encantaría ¿Pero qué tengo que hacer Tu opinión? Eh, no, pues De esas cosas que Uno lo piensa mejor Ah, ok Sí Una corazonada Si algo por allá Me dice que sí que funcionaría Que sí funcionaría Pero no me dice Que estás comprometida pues No Eso se arreglar rapidito Ah, o sea Todo que entre tú y yo O sea Claro, lo manejamos aquí Los dos Tornerito Pero no me dice Que no era de tu gusto Pues Nada Pero pues No te digo que algo pueden hacer Una salida Otra No sé ¿Para dónde podríamos ir? No sé No sé Cerquita Podríamos estar Ah, cerquita tú y yo Claro Ah, no Mi amor Hermosa Pero la verdad No se puede Ah Pues como usted Meo que no Si no está comprometida Pero algo podemos hacer Conversemos Podemos arreglar Podemos arreglar Como ¿Qué o qué? Claro No Una salida Hablamos La pasamos bien La pasamos bien Mi amor Pues que la verdad No se puede Pues como usted mismo Que me agradezco De su gusto O sea Tenga su gusto Que te hagas un buen día Gracias Muchas gracias a ti Que te hagas un hermoso día Chao Cuídese Gracias